Shalom Alem, Shalom, este es Rafael. Ok, vamos para el volumen 1, lección 113. Empieza Revinasma, y se cobran de la persona con su conocimiento o sin su conocimiento. Abot 316. Continúa Revinasma con la lección. Pues oíde en nombre del Barchentof, antes de que se emita algún decreto en contra del mundo, Dios no lo permita, todo el mundo es reunido y se le pregunta si está de acuerdo con ese juicio. Antes de que se emite un decreto en el mundo, todo el mundo da la opinión. Se le consulta con todo el mundo. Revinasma va a explicar esto más adelante. También se le pregunta a la persona misma contra la cual se ha decretado un juicio. Dios no lo permita. Si está de acuerdo y si el juicio es concluido. A cada uno de nosotros se nos pregunta. Cuando va a emitir un juicio en el cielo contra nosotros, se nos pregunta si estamos de acuerdo con ese juicio. ¿Cómo no se nos pregunta? Revinasma ya mismo explica. El punto es como sigue. Seguramente si se le pregunta específicamente sobre ella misma, ciertamente negaría que el juicio no es así. Si se te pregunta directamente, vas a negar, dice Revinasma. Sin embargo, se le despista. Sin embargo, se le despista. Vamos a ver qué quiere decir a Revinasma con esto. Se le pregunta sobre un caso similar al suyo. Y ella emite el juicio. De esa manera se sella la sentencia. Se te presenta una situación. Se te presenta un caso similar al tuyo. Y tú mismo emite la sentencia. Y esto es similar a lo que vemos en conexión con el rey David de bendita memoria. Cuando el profeta Natán le relató la historia del huésped. David respondió y dijo, vive Dios. Y en cuanto a la oveja. Chamuel. Segunda de Chamuel. De Samuel. 12, 5 y 6. Entonces se emitió el juicio en contra de David. Precisamente como él dictaminó. Cada uno de nosotros se nos presenta el caso. Parecido a lo mismo que nosotros hicimos hace meses atrás. Semana, día, hora, segundo. Se nos presenta una situación específica. Si nosotros abrimos la boca a juzgar. Desemfrenadamente, sin considerar, sin saber la situación. Sin saber las condiciones específicas. No estamos emitiendo juicios en nuestra contra. Piensen bien. Quédese encallado. No estés juzgando a todo el mundo. Si no es tu problema. No tiene que ver contigo. Quédate callado. No opines. Vivimos en una sociedad que hay que estar opinando de todo. Pero. En nuestra necedad no nos damos cuenta que es que nos están preguntando sobre algo que nosotros hicimos lo mismo. Continúa Rabinazma. Y esta es el significado de. Y se cobra de la persona con su dad, conocimiento. Es decir, ellos le preguntan su opinión. A pesar de ello, eso es sin su dad, sin su conocimiento. Le preguntan su opinión sin que él lo sepa. Con cualquier caso que le presenta. Porque no sabe que el juicio es sobre ella misma. Al no saber que el juicio es sobre ella misma. Este concepto de cómo cada persona es consultada es asombroso. Pero el punto es que en todas las conversaciones e historias que una persona oye. Puede encontrarse temas ocultos y elevados. Eso quiere decir que en cada tema, en cada conversación. Que se nos presentan son. Mensajes. O la opinión. Que Hashem está pidiendo de nosotros mismos. Deberíamos sobre nuestro juicio. Uno debe tener mucho cuidado en esto. No emitir juicio alguno hasta haberlo considerado. Una segunda o una tercera vez. Porque es un peligro para la vida. Es un peligro para la vida de nosotros mismos. Porque nosotros mismos estamos emitiendo juicio contra nosotros. Más aún. Estos temas son atemporales. Porque el concepto de relatar la historia. Posee asuntos elevados. Hay que tener mucho cuidado. Cuando opinamos. Esto es algo que he repetido muchas veces. ¿Por qué lo he repetido muchas veces? Porque a diario vemos que nos siguen pasando cosas. O. No puede ser cierto juicio estricto. Nosotros sentimos que estamos sufriendo un poco más adicional. Es porque nosotros mismos emitimos juicio sobre nosotros. Y el castigo que se emitió. Es porque nosotros mismos lo dijimos. Porque opinamos en otra situación. Emitimos juicio sobre otra persona. Es bien importante quedarse callado. No opinar. Mientras menos uno hable. Es mejor. Más sabio es el que se queda callado. Hasta luego. Gracias por ver el video.